Shang Tsung quiere conquistar la tierra pero para hacerlo debe ganar 10 veces seguidas un torneo Va ganando 9 Y como hay una profecía que habla de un tipo que lo va a derrotar Manda a su gente a que mate a todo el mundo que tenga la marca del logo del juego Pero no va a poder matarlos a todos Y los sobrevivientes van a evitar que gane ese torneo más Por eso hoy, entre los resumos y lo más Mortal Kombat La película empieza con un señor trabajando la tierra en Japón El señor tiene la marca en el brazo Y todo marchaba relativamente bien cuando de repente La esposa y el hijo son atacados por un hombre que hace esto Entonces estoy en condiciones de decir que él es Sub-Zero Y mata a toda la familia del señor que trabaja la tierra El señor se recaliente, imaginate, le mataron a la familia Entonces agarra un gancho y una soga Y se construye un arma para que yo pueda decir que es Bueno, todavía no lo voy a decir Faja un par de tipitos Pero después Sub-Zero lo mata a él Y después su cadáver desaparece ¿Cómo hacemos ese salto cuántico? Sub-Zero se va creyendo que mató a toda la familia Pero, pero, pero La señora había escondido a la bebé en el sótano Y esta bebé se encontraba por nada más ni nada menos ni nada más que Que la adopta O la secuestra, no sé Es muy fino el límite entre una cosa y la otra Salto cuántico Muchos, pero muchos años después Acá seguimos la historia de Cole El único personaje que no es original de los videojuegos ¿Fue una buena decisión poner como protagonista un personaje original? Eso lo dirán ustedes Así que dejen en los comentarios su opinión al respecto Y ya que están al pedo Métanle una mebustiada a este video Y una suscribida al canal Y una compartida también Y síganme en Twitter que tengo Twitter Tengo Twitter Y sígueme en Instagram que también tengo Instagram Sigo Sea una mala o una buena decisión Es lo que hay y hay que fumársela Él es un peleador de lucha libre Que tiene una esposa y una hija Un día lo va a visitar Jax Y le dice esto Mucha atención Sí, Cole tiene la marca del Mortal Kombat ¿De dónde obtuviste? Él fue nacido con él ¿Qué significa? Es una marca de nacimiento ¿Estás serio? O sea que realmente este tipo creyó toda su vida Que eso era una marca de nacimiento Eso, o sea Realmente creía que uno puede tener una marca de nacimiento Con esa forma Con forma de dragón Imposible Bueno La cosa es que esa misma noche aparece Sub-Zero Para matar a Cole Pero Jack lo salva Lo salve y le dice Andá a tal dirección que te va a recibir una mía mía Y Jack se queda ahí peleando con Sub-Zero ¡Bestia! Cole deja a la familia en la casa y se va a buscar a la amiga de Jack Que es Sonia Que vive en una casucha donde lo tiene atrapado a Ahí Sonia le explica a Cole todo lo que es el torneo de Mortal Kombat Y le dice que esa marca la tienen solo los que son invitados a pelear Y que si matás a alguien que tiene la marca Heredás la marca Kano tiene la marca Pero Sonia no tiene la marca En fin Mucha marca, mucha charla, mucha marca, mucha charla Y aparece Para matar a los piritos Pero no los puede matar Al contrario Lo matan a él Mira lo que son las casualidades de la vida Que Kano sabe donde vive Raiden Así que van para allá a entrenar Ahí se encuentran con algunos personajitos del juego Como el que tiene el poder de tirar fuego Como el que tiene el poder de tener un sombrero filoso Y obviamente Raiden Como el que tiene el poder de la electricidad También se cruzan con los villanos Liderados por el gran Shang Tsung Que tiene el poder de chuparte el alma Kapol Que tiene el poder de ser rápido Molina Que se te transporta Reiko Que tiene el poder del martillo Nitara Que vuela ¿Quién? Y el gran Y nos ponemos todos de pie Oro Cuidado eh Ah y también está Jack Que no está muerto Todo lo contrario Está vivo Vivo y con unos brazos metálicos Ellos son los elegidos Para ganar el torneo Y evitar que el mundo exterior Domiene la tierra Para ser más fuerte Necesitan despertar los arcanos ¿Qué crees son los arcanos? Te estarás preguntando Son unas cosas místicas Que te dan poderes ¿Y cómo se despiertan los arcanos? Te estarás preguntando Con una bonita Y muy necesaria Secuencia de entrenamiento Sin mucho esfuerzo Kano despierta su arcano Y tiene el poder De tirar un rayo Por el ojo Claro que sí Pero Cole no puede despertar Su arcan un carajo Entonces se frustra Ahí Raiden le dice Vos sos el descendiente De un chabón regroso Que trabajaba la tierra en Japón Pero lo mataron Yo adopté o secuestré a la hija Y ahí apareciste vos Que sos el elegido Pero la verdad Que sos un pelotudo Y no sabréis para nada Así que andate a tu casa Entonces Cole se va Y justo ahí Caen los malos A bajar a los buenos Y a todos los cagan a palos Uno de los momentos Más memorables Es cuando Kun Lau Mata a Nidara Otro momento memorable Aunque menos que el anterior Es cuando Kano Se pasa para el bando De los malos Otro momento memorable Más que el anterior Pero menos que el anterior Es cuando Jack Despierta su arcano Nada más memorable Que la super pelea Entre Cole Y nos ponemos de pie El primer round Lo gana Goro Después se va a matar A la familia de Cole Y eso hace que se despierte Su arcano Que es un traje Medio parecido a Aquaman Y unos cosos en los brazos Entonces con el arcano Bien duro Está listo para tener El segundo round Contra Goro Round 2 FIGHT A FATALITY Pensar que en la película Del 95 Goro fue derrotado Por una piña en los huevos Si esto fuese original Versus remake El punto iría para la remake Cierto Cole consiguió su arcano La cagada Es que Kun Lau murió La buena noticia Es que Kano También murió Y otra buena noticia Es que Sonya Consiguió su marca Cuestión que ahora Que ya están todos preparados Se van a tener La super pelea Casi final FATALITY Finishing Gax wins Fatality Finishing K wins Fatality Derrotados todos los villanos queda el más fuerte, Sub-Zero El secuestra a la familia de Cole, entonces Cole lo fue a buscar para derrotarlo Pero no puede, Sub-Zero es más fuerte y casi, casi, casi que lo mata Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Él es... Scorpion Que es el señor que trabajaba la tierra en Japón Entonces, Scorpion y Sub-Zero van a tener la batalla más esperada por toda Latinoamérica ¡Unida! Round One Fight ¡Fuppy! ¡Fuppy! Finish him ¡Fuppy! Scorpion Please Fatality Nunca deben jugar con fuego El fuego puede quemar sus juguetes, sus hogares, su familia y a ustedes Obviamente gana Scorpio y Cole rescata a la familia Raiden propone buscar más peleadores para el torneo Entonces Cole se va a buscar a Johnny Cage Porque ahora sí, agarrate de tu cuñada Porque se viene el Mortal Kombat ¿Qué? Terminó, Posta Posta terminó, ¿y el torneo? ¿Dónde está el torneo? No puede ser Y la película se llama Mortal Kombat Me tomaron el pelo, se burlaron de mí No puedo creer la hipocresía de todos ustedes No lo puedo creer Bueno, habrá que esperar la segunda parte No sé ustedes, pero a mí me gustó mucho esta película Hubo peleas, hubo sangre, hubo fatalities Y hubo un goro descuartizado Más, no le puedo pedir una película de Mortal Kombat ¿Es fiel al juego? No ¿Me chupa los dos huevos? Sí Ahora sí, dicho esto, nos despedimos hasta el próximo programa Chau Esto fue Mortal Kombat, resumido así nomás Si querés ver más películas de videojuegos te dejo algunas por acá Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta Pégale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos, chao, chao Buenas noches